Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal PharmaGames y aquí estamos de vuelta con un nuevo video de Smite. En esta oportunidad vamos a estar jugando con Heibo en una arena y esperemos que esto resulte bien porque en realidad he jugado dos partidas, esta va a ser la tercera y todavía no comprendo muy bien, muy bien cómo va a ser, así que esperemos que todo resulte bien y como pueden ver somos dos magos y tres asesinos, así que no sé qué va a resultar de esto, esperemos que salga algo bueno, salga algo bueno, ya voy a ir al carril, voy 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 a tratar de limpiar, eso, voy a ver lo lograron sacar o no, toma, no es que meta mucho daño pero, más que sea, ahí está, se murió, con cuidado vamos a tener que jugar muy, 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 muy atrás, muy precavidos y ya tenemos ulti, qué fuerte, qué fuerte buena ah, no, no puede ser, ay, corre tengo muy poca vida ya, cuidado toma no alcancé a salvarte, perdón corre me voy a base voy a subir este, el 1 y voy a terminar de comprarme esto para comenzar con las botas no puede ser con cuidado pero bueno, era de esperarse que esto resultara medio, medio mal así que a tener cuidado a jugar hasta cuando ya nos sintamos seguros de que podamos matarlos y ahí y ahí toma ah, qué mal con cuidado no 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 agüita ahí matamos a uno toma buena toma gracias ayuda perfecto toma oh ahí murió otro excelente muy bien equipo vamos para acá terminamos acá y vamos con cuidado toma muérete muérete se murió eliminado perfecto cuidado ahí porque está tan adelante jugando nadie lo sabe nadie lo sabe ahí matamos acá y continuamos y continuamos subiendo el uno tomen oh excelente era buena no suelta con cuidado eso eliminado rápidamente que ten mucho cuidado ahí para mostrar un poquito ay no se me acabó el mana me tengo que ir me voy me voy y vamos a comprar las botas de reducción de concentración vamos puedo comprar algo más y vamos a comprar esto también vamos y después vamos a volver para completar para completar ahí está con cuidado cuidado no atrás uy por poco a la hora que golpea con eso quedamos bien pegamos ahí cuánto daño metemos ahí cuidado atrás atrás no con cuidado con cuidado salgan salgan no con cuidado oh mugre oh no cansé de pegarle que mal batamos acá cuidado que no se me enganchen y sacamos acá excelente pegamos aquí un poquito cuidado no no se queden ahí peleando solo oh oh me morí no 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 me morí me salvé de momento si que no se manden solos y vamos perdiendo ya rápido ya vamos más atrás ah qué onda por qué salté ah y ahí se murió bien no entendí todavía no entiendo por qué se murió toma bien vamos a sacar esto bien vamos vamos toma un poquito de toma oh cuidado arranca toma pero por qué se queda ahí es demasiado suicida vamos atrás se me acabó el maná y vamos a subir ahora la ulti vamos por esta excelente ah no qué hace a recuperarme voy a comprar esto vamos allá cuidado 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 ya no por favor voy más atrás a correr con cuidado tiene mucha distancia ah como fallé con cuidado no toma como le meto daño ahí que me pegó estaba súper lejos qué pasó y vamos bien con cuidado que no te maten era imposible quédate ahí no sale de ahí sale sale de ahí sale de ahí sale de ahí eso ahí estamos oso qué pasó toma nade ahí se murió se murió eso eso se murió excelente vamos vamos a comprar acá vamos a comprar esto al tiro cúrate cúrate vamos corre hay que jugar atrás tranquilos sin desesperar ahí está mercurio por la gricha quería hacerla ahí que no lo notaran tiramos esto ahí por si acaso cuidado ahí está mercurio oh como pega ese mercurio ahí está no dos golpes dos golpes se me mató no puede ser vamos Loki no pega ni uno no 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 te tires no te tires Thor y ahí se murió el portal el portal el portal no se queden ahí qué rabia cuidado pero qué tan suicida vamos lo dejé con nada se murió ja lo mate wow a correr se he dicho a correr a correr no quiero morir ni darle más muertes a ellos y nos vamos y a comprar vamos y a defender estamos empatados vamos vamos hay que jugar con cuidado inteligentemente matando los súbditos con cuidado ahí más atrás viene por mí no viene ahí sí bien cuidado toma ahí más atrás no no corro ah no puede ser no no puede ser no vamos rayos ya se acabó lo parejo que estamos sale de ahí vamos muerete muerete ahí está destruido con cuidado cuidado con mercurio se murió perfecto matamos esto aquí cuidado ahí eso te moriste toma se murió me metí al fuego igual me mató mercurio vamos ahí para tener más poder y vamos a tener un poquito de defensa físico que nos podemos comprar no se comprar este ya vamos corre no se salvó buenísimo este no se salvó vamos vamos ya muerto toma lo matamos no puede ser eso con cuidado bien eso es no alcance a hacerme agua no se no se Cuidado ahí, Thor No se queden jugando solos ¿Lo mataron? Sí, ya lo mataron Eso Eso, que no se pasen los súbditos Con cuidado, Mercurio No tan solo Ahí se murió Ven Ahí, te moriste No Ah, que mal Cuanto, cuanto Stun Mátalo Chuta, Loki No pasa nada No pasa nada con Loki Vamos allá Oh Estamos perdiendo por muy poco No, mejor me voy Muy peligroso esto Muy peligroso Y estoy muy solo No No Con cuidado Que no se pasen No, solo ahí no No Con cuidado Eso Ya vamos No Son cuatro Cuidado Mira Ah, lo fallé Qué mal No, no, no Cuidado Por la misma Excelente Excelente Ah, no alcancé No alcancé Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Ya Ya No sé qué hacer No sé qué más ponerme Ya Ya me voy a poner esto Chau Vamos Para aguantar un poco más Tomen, tomen, tomen Ay, ahí quedó en la nada Bien, bien Loki Toma Toma Bien 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 Ganamos Muy bien Oh, buenísima Bueno, espero que les haya gustado esta partida Dale me gusta Comparte Suscríbete Y Comenta Cualquier cosa Que necesiten sobre Smite Dejaré Eso Espero que les guste Y Nos vemos Cuídense mucho Y chau chau Adiós 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 Adiós